Buenas tardes. ¿Sí con quién hablo? Con Marcos. Marcos. ¿Y qué edad tiene Marcos? Eh, yo? No, yo, fíjate. Ya, ¿y pa' dónde, Marco? Eh, bueno, te cuento, no lo estoy pasando muy bien. Eh, yo conocí a mi pareja en Argentina, eh, cuando fui a viajar, eh, y a este chico lo conocimos, bueno, lo conocí en una fiesta, ¿me entiendes? Y empezamos una relación de ocho años. Con un chico varón, de carácter, ya, perfecto. Ocho años de pololeo tuviste. Ocho años de pololeo porque yo viajaba a la Argentina, volvía, iba, volvía, de repente por teléfono nos contactábamos, entonces, digamos, siempre hubo una confianza porque los padres, la hermana, todo, me queden bastante, entonces, había una buena, muy buena relación entre ellos. Ya. Pero el tema va que, bueno, este año yo no pude viajar, eh, por un tema puntual, y me dijo que él viajaba para Chile. Le dijo ya que vos no veniste o ir a verte yo. Claro, porque de los ocho años, después que pasó los ocho años, salió la ley, nos casamos la semana. Allá, ¿te casaste allá? Me casé allá, sí. Ah, no me digas. Él nunca, nunca había pisado tierra chilena, entonces, eh, se vino para acá. Se vino y me dijo, pucha, voy a ir a Chile a conocer tu país, que quiero estar contigo porque te amo, te quiero, ¿cachai? Ay, quiero hacer el amor contigo, quiero, ah, un montón de cosas por teléfono, ¿cachai? Oye, espérate, y ahí, él es tu marido y tú eres el marido de él. Eh, no, yo soy su marido. ¿Cómo? Yo soy su marido. ¿Y él es tu marido también, po? Bueno, ya, dejémoslo así, marido, marido, sí. Sí, sí, pero, eh, mira, eh, más que nada, yo, yo, yo... A ver, a ver, a ver, a ver, la especificación técnica, ¿fue una especificación técnica esa que tiraste? ¿De qué? ¿Aquí el marido soy yo? Es como que, claro. Yo bastante, ¿ya? En una de esas igual te voy a dar vuelta. No, ya para el aniversario. Claro, para el aniversario. Y bueno, compadre, ¿cachai? Rompi, ¿cachai? Que en esa onda que... Que él se vino, ¿cachai? Fui a terminar de esperarlo, todo. Buena onda, un recibimiento bueno, bonito. De saber que iba a estar conmigo acá, que me iban a conocer amigos. Y toda la onda. Pero, ¿cachai? Mi familia y todo. Pero, ¿qué pasó? Que el tema... Pasa que nosotros en una fiesta, de que me invitaron, yo lo llevé. ¿Acá? Claro, acá. Porque no lo podía dejar solo en mi casa, porque como era mi pareja, y aparte mi... No, mi pareja, o sea, casaba legítimamente en Argentina, ¿no? Acá. Pero, para presentarlo. Pero... En estas fiestas pasa de todo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de que... Pucha, yo siéndole fiel acá mucho tiempo, que no crean, pero igual pensando siempre en él, viajando dos veces al año a la Argentina por él, y que llegue acá y me caiga con mi mejor amigo, y encontrármelo en la cama. Bueno... Pero así a la primera, loco. Sí, po. O sea, yo no sé si la parte de la culpa la tuvo él, o la culpa la tuvo mi amigo. No sé... En la primera fiesta, el loco se comió a tu mejor amigo. A mi mejor amigo. O no sé si mi amigo se lo engrupió, o simplemente, caché, porque este bueno es argentino también, y son... Son medio... Tú caché, como son, po. Son ingrupidores que hay toda la onda, el mino tampoco no es feo, caché. Tiene una buena facha. Y ahí ya. Y... Entonces... No sé, pues yo... A mí mi amigo me ha mandado mensajes, llamados telefónicos, y no le respondo, no quiero hablar con él. Espérate, pero espérate, pero es que espérate, tú estás en la fiesta de aislando, y realmente él como que lo perdiste, lo fuiste a buscar y lo viñaste. Justamente. Es caché que... Que no sé si te... No sé si alguna vez he estado en una fiesta con una mina, y de repente tú estés bailando con la mina, y la mina se desapareció. Y vos dijiste... Se fue al baño, 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 o porque estaba muy mareado, no sé, se mojó la cara, pero al final perdiste la comunicación con la persona. Y dijiste, va, ¿qué le pasó a este otro? Entonces, de repente, lo que pasa es que yo no tomo, no fumo, entonces de repente dije, debe estar conversando afuera, en alguna parte, con alguna de mis amigas, amigos, y todos me miraban, pero no sabía por qué me miraban, claro, porque la cara de estúpido que yo iba a poner, o la cara de tonto, o más simple la cara de hueón que tenía. ¿Estás ahí? Y me voy directamente así, sinceramente me voy, mojuscándolo pieza por pieza. Así. ¿Quién está acá? Y lo que tenís que haber pillado ahí, weón. No, pues estaban en pelotas haciendo el amor. Pero ¿y en las otras piezas estaban vacías, weón? Las otras piezas no, las otras piezas eran las piezas, digamos, de la mamá de mi amigo, ¿cachai? La otra era la pieza de mi amigo, ¿cachai? Que él tiene otra onda, ¿cachai? Onda que él es hetero, ¿cachai? Y tiene otra onda. Pero en la pieza, que hubo una pieza de visita, ahí donde tú siempre invitáis a gente y se quedan a alojar cuando no son de la casa, ¿verdad? En esa pieza estaba un poquito. ¿Qué fue? Y no sé, pues no quiero conversar hasta hoy día. No, ¿y qué le dijiste, weón? ¿Qué, pero qué, qué te pasó? Nada, que para dentro, es que no podía ni hablar, me te irritaba todo. Me te irritaba la pera, ¿cachai? No podía hablar, tenía rabia, tenía impotencia, tenía, tenía, no sé, tenía como de todo un poco, ¿cachai? Esperé que amaneciera, ¿cachai? Ahí pensando, ¿cachai? Porque me fumé como tres cigarros, y eso que yo no fumo, imagínate. ¿Y él qué te dijo, loco, pará, que vos sabés que... No, como siempre, porque ahí como va diciendo, no, tú lo que no, lo que viste no lo viste, así. ¿A dónde la viste, le dijiste? Claro, unos chilenos, pero unos hueones, ¿me entiendes? O sea, entonces yo les dije, yo sé cómo son ustedes, cancheros, dentadores, ¿cachai? O sea, llevamos ocho años, de pololeo, y después ya dos años de casado, ya, te ponía a pensar que son hartos. Entonces, por un... Y en la mañana quería conversar conmigo, no leí pelota, ¿cachai? Y salí. Así que... ¿Y de ahí te trató de ir a buscar? ¿Te trató de hacer algo? No, pues no quiere irse de acá, no quiere irse a la casa, no quiere irse a la Argentina, porque le dije que se fuera, se volviera a la provincia de San Juan. Y no quiere, pues dice que hasta que no solucionemos el problema, que quiere viajar conmigo, que a mí me hace el vivir, estar allá unos días con él, y solucionar el problema. ¿Y cómo te la explicó de curado? ¿De qué? ¿La pasó por curado? ¿La pasó por qué? La pasó justamente como todos la pasan. Pues lo hice en onda de curado, o sea, no me di cuenta. Mi amigo me... ¿Cómo la habrá hecho allá, papito? No, o sea, mira, habiéndola, haciendo realista, siendo realista, yo creo que si la hizo acá, allá la hizo mucho mejor, y muchas veces. Sí, pues todo el raro, si te la hizo al frente tuyo con tu mejor amigo. Y bueno, mi mejor amigo fue ayer a mi casa, que entró ahí, quise hablar conmigo, yo lo eché de mi casa, le dije que no quería nada, hablar con él, se perdió la amistad, y le dije, hasta aquí llega nuestra amistad, así que yo creo que te vas a ir, lo volverte a ver, así que, hasta aquí llega nuestra amistad, de harto año, pero yo creo que tú tienes que respetar a las parejas de tu amigo, que eso es lo mejor, es lo que es lo mejor. Papito tiene toda la razón, ojalá les ocupen el local no más, porque esa que te hicieron, es muy fea. Así que te vamos a ponerte un tema, esto es, no te quiero ver más.